... primero del Hospital Pablo Soria, porque está nuestro anfitrión, en este caso, el Dr. Huerta, Jefe de Ontología de Pablo Soria, quien nos va a presentar a la doctora, que hoy tenemos el agrado de recibir. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Solís? La visita de hoy, bueno, es, primero agradeciéndole a él por haber recibido, para poder informar a la población. Nosotros estamos dando unas jornadas de prevención y detección precoz de cáncer bucal. Esto lo hacemos asiduamente, esta es una de las tantas veces que vino la doctora, esta es la posibilidad de poder traerlo acá. Como hoy se conmemora el eslogan, sacarle la lengua al cáncer, bueno, bien vino a hacer esta charla dirigida a todos los profesionales, no solamente de odontólogos, sino del área de la salud. Bien. Ella es docente, es estomatóloga, docente del hospital, jefa del servicio de estomatología del hospital Marí Curí de Buenos Aires. Tiene una vasta experiencia sobre esto, se formó enteramente sobre esto y sobre todo en la parte pública. Así que todo lo que esto va a hablar, se lo dejo ceder el lugar a la doctora. Doctora, ¿ya tenemos que hablar seriamente de cáncer bucal? Sí, sí, seriamente porque el cáncer es una enfermedad seria, el cáncer de boca es poco conocido aún en la comunidad médica. Y lo que ocurre es que la boca es un lugar accesible donde el hecho de que se diagnostique tardíamente es algo que se puede lograr resolver. Esto se necesita trabajar en dos aspectos, a la población en general para que sepa que existe, que tiene que consultar a tiempo, que no hay que desestimar nada. Por lo general el cáncer de la boca cuando empieza no duele y no molesta, entonces pasa desapercibido. Lo más grave es que se desestima también desde la parte profesional. Entonces cuando el paciente tiene algo en la boca que le llama la atención y va al médico, ya sea el clínico, el otorrino o al odontólogo, y le dicen, bueno, ya se te va a pasar, hacete un buche. Y como no le molesta mucho, pasa. Esto pasa a lo largo y ancho del país y fuera del país también. En todo el mundo la sobrevida de los pacientes cuando se diagnostica un cáncer de boca es del 50% a los 5 años. Y esto cambia solamente en muy pocos espacios donde se trabaja para hacer prevención, educando a la población y también entrenando a los profesionales. Pero sobre todo el mensaje a toda la comunidad es no desestimar ningún cambio. Puede ser una manchita, puede ser una bolita. Por eso es imprescindible que el odontólogo revise todas las bocas. Un odontólogo entrenado no le lleva más de un minuto, pero hay que palpar. Hay que pasar el dedo debajo de la lengua, debajo de los labios, hay que mirar. Y cualquier cosita, una pequeña dureza, chiquitita, de 2 milímetros, porque el cáncer empieza siendo microscópico. Y nosotros lo encontramos cuando se hace el diagnóstico, por primera vez una biopsia ya tiene más de 4 a 6 centímetros. Que eso es mucho tamaño. ¿Y cómo llega a esa situación? Justamente porque cuando inicia el cáncer es solapado. También lo es en el hígado, en otras partes del cuerpo. Pero ahí no podemos acceder tempranamente. En la boca sí. Y qué importante que es el control que se le hace, por ejemplo, a los chicos de séptimo grado, cuando concurren y se detectan tantas enfermedades, ¿no? Sí, sí. Siempre la prevención es lo mejor. El cáncer de boca, al igual que el de mama, como en estos días se dice en todos los medios, si se diagnostica a tiempo se cura. Y si no se cura, el costo del cáncer de boca es mucho mayor, porque es la posibilidad que tiene el paciente de dar la cara. Entonces, el paciente que tiene miedo, porque eso también, llegan lesiones avanzadas a veces, y uno le dice, ¿por qué no consultó antes? Tiene que haber notado algo. Es que tenía miedo. ¿Y miedo de qué? Y de que sea algo malo. Precisamente cuando uno sospecha algo malo, hay que consultar, porque cuando es chiquito lo podemos curar. Bien. Doctor Huerta, si están trabajando ustedes, ¿hace cuántos años en esto? Bueno, el Hospital Soria, como un hospital de agudos, nos concurre toda la población en lo que es el área, el nivel complejo 3, digamos, en Jujuy. Y eso recibimos mucho nosotros. Desgraciadamente, como dice la doctora, hay mucha gente que viene en un estadio ya, como que dice, incendiado, hablando en otro término. Y eso cuán importante es cuando la relación es pequeña. Y otra cosa que cuando es pequeña es mucho menos oneroso, mucho menos problemas para el paciente. Y lo que quería resaltar, algo importante, que por qué se deja a la gente estar tanto, porque el cáncer es insidioso, solapado, traicionero, no molesta, cuando molesta ya es grande. Y ahí el tratamiento lleva mucho más tiempo, y a veces la sobrevida tampoco es mucho, y a veces no es quirúrgico. Hay cánceres tan grandes que la cirugía ya no entra ya, porque sería sacarle toda la lengua, cosa que eso no se puede hacer. Entonces, siempre es importante en los primeros estadios. ¿Ustedes tienen organizado un evento para esto, justamente en estas horas acá en Jujuy? Hoy teníamos, ayer tuvimos una charla en el hospital, hoy el segundo día de la charla, y bueno, eso estaba destinado a todos los profesionales del área de la salud, ya sea médico, odontólogo, otorrino, dermatólogo. Aparte, ella es estomatóloga. Mucha gente no sabe qué especialidad es la estomatología, porque la boca es muy grande. Tenemos, acá lo que conocemos es los dientes, la carie y la enfermedad periodontal, son las dos enfermedades grandes de la boca. Pero la estomatología es un área ABC, en el interior del país, que es tierra de nadie. El paciente deambula, lo va a ver dermatólogo, lo va a ver al clínico, lo va a ver a la torrina, lo va a ver al odontólogo, y nadie le puede dar un diagnóstico preciso. Esta estomatología es un área que cubre todo el interior de la cavidad bucal, lo que es tejido blando. Doctora, ¿se está trabajando ya estadísticamente? ¿Se conocen algunos porcentajes, algunas zonas? Sí, estamos viendo, o sea, las estadísticas dicen que hay 3.000 nuevos casos por año, y de eso casi el 90% se diagnostican cuando son lesiones en estadios muy avanzados, lesiones de más de 4 a 6 centímetros. Esto hay que cambiarlo. De cada 100 pacientes que tienen cáncer, 5 lo tienen en la boca. Esa es la estadística. En general coincidimos con el mundo. Hay excepciones en otros países donde es mucho mayor por ciertos hábitos. En la India, por ejemplo, más del 50% de los varones mueren de cáncer de boca. Y eso es porque tienen hábitos, mastican la nuez de betel, como acá nosotros tomamos mate, ellos tienen ese hábito muy arraigado y es difícil. Hay otros hábitos como fumar con el cigarrillo, la candela para adentro, que le llaman, y eso también produce lesiones en el paladar. Nosotros en nuestro país no tenemos eso. Pero hay que llamar la atención a la población sobre qué es lo que promueve y facilita que aparezca el cáncer en la boca. Y esto tiene que ver con los factores microtraumatizantes crónicos. El factor microtraumatizante es algo pequeño, imperceptible. El paciente no se da cuenta. Es como una gota de agua arriba de una piedra. No pasa nada. Pero si uno lo deja años, sabemos que una gotita de agua puede horadar una piedra. En la boca, los bordes filosos de una caries, un diente que está en mal posición, una prótesis que no tiene el diseño adecuado, porque a veces lamentablemente el diseño lo hace el mecánico en vez del odontólogo, y eso hace un trauma mínimo que el paciente no lo percibe. Pero que al persistir en el tiempo, el paciente que tiene oncogenes, que tiene una posibilidad molecular de hacer cáncer, con ese promotor lo hace. Por lo tanto, la consulta periódica al odontólogo para tener una boca saludable, que no haya caries, que las prótesis estén bien diseñadas, que los terceros molares, las muelas de juicio, no estén ocupando un lugar que debe estar libre, eso es la primer prevención de cáncer que hay que hacer en la boca. Bien. Doctores, muchas gracias. Es muy importante lo que han manifestado ustedes, y no sé si les quieren decir algo más a ese televidente, que no solamente puede estar acá en la capital, ustedes hablaban del interior, y qué bueno sería que lleguemos con un mensaje claro para ellos, ¿no? Sobre todo que la gente que note algo distinto que el odontólogo le ha dicho, sí, tenés una cosa rara, no te molesta, bueno, ya está, que concurra. Si hay un odontólogo que nos va a dar solución, que vaya a otro lugar, pero que siempre trate de buscar qué es lo que tiene ahí en la boca. Fundamental. Doctora. Bien, que aquí ya en Jujuy, como en otras provincias que ya hace más años, hay profesionales insertos en salud pública que se están formando en esta disciplina. Coincido con lo que dice Jerónimo, si van a un profesional y lo desestima, busquen otro, hasta que alguien les dé una explicación que les satisfaga. A lo mejor hay que hacer una biopsia, a lo mejor no. Y yo diría como mensaje que, y también como filosofía de vida, hay que elegir el amor y no el miedo, porque el miedo dice, tapa, calla, y entonces el miedo nos lleva a que por ahí perdemos hasta la vida. Entonces no hay que tener miedo, hay que enfrentar. Si tienen miedo que sea algo malo, consulten, porque si es algo malo, lo mejor que puede pasar es que lo encuentren a tiempo y así lo pueden curar. Muchas gracias a ambos. La palabra de los doctores Huertas y Fresino hablando sobre este tema tan importante cual es el cáncer bucal. Gracias. Gracias. Gracias.